Vamos a cambiar de tema y es que el gobernador Samuel García Sepúlveda abordó lo ocurrido en el meeting del expresidente Trump y compartió imágenes a las afueras de la Torre del Republicano, señalando la seguridad con la que es custodiada. Esto lo hizo previo a su presentación en el Foro Político de Alto Nivel 2024 de la ONU y la presentación de informes locales y sectoriales voluntarios sobre el progreso de la Agenda 2030 del país. Pues buen lunes, vamos rumbo a la ONU, pero antes quiero que vean el edificio Trump, completo, amurallado, después del suceso del sábado. Esta es la Trump Tower, mucha seguridad, sábado y domingo. Medios, calles cerradas y estaremos atentos porque hoy es la convención republicana donde va a reaparecer después del atentado. Hay que estar muy atentos al mensaje, qué tan radical o no sale.